Comentarios de la maestra Carmen Rodríguez Elena Poniatowska, destacada escritora mexicana, si bien nació en París en un 1932, desde la edad de nueve años vive en nuestro país y se nacionaliza mexicana. Inicia su carrera en el ejercicio del periodismo. Sin embargo, sin abandonar esta disciplina, se introduce al campo de la literatura. Recordamos novelas extraordinarias de ella, como Hasta no verte Jesús mío, La noche de Tlaltelolco, Querido Diego, Te abraza, Kiela, entre muchas más. Hay escritores muy importantes que han hablado sobre la obra literaria de Elena Poniatowska. Ahora, recordemos lo que dijo Octavio Paz de ella. Dice, ella misma se ha convertido en un personaje literario. Logra esa especie de musicalidad que lleva, esa cosa alada, cierta, como poética, que observamos en su lenguaje. El libro más reciente de Elena Poniatowska es Dos veces única. En este, nos narra la vida de María Guadalupe Marín Preciado, mejor conocida por todos nosotros como Lupe Marín, casada con Diego Rivera y con el poeta y crítico Jorge Cuesta, el más connotado de los escritores del grupo contemporáneo. Diva y musa por derecho propio, esposa legendaria, cocinera magnífica, madre tormentosa y viuda trágica. Lupe Marín fue testigo excepcional y parte indispensable de algunas de las vidas extraordinarias que dieron forma al arte mexicano del siglo XX. Recordemos algún fragmento de esta gran novela, dos veces única, de Elena Poniatowska. En el capítulo dos, que lo llama La Prieta Mula, empieza a narrar. Diego se cuida de interrumpir a Lupe. Le fascina observar esa boca casi siempre abierta y escuchar su respiración ruidosa. Cuando deja de hablar, mantiene los labios entreabiertos esperando la respuesta. El enojo la hermosea, y como en ella es frecuente, Diego no la pierde de vista. Todo en Lupe es instinto. Diego ha conocido mujeres desenvueltas, pero ninguna como esta, intuición pura. ¡Qué bueno caminar del brazo de un hombrón que todos voltean a ver! ¿Por qué le contaba a él toda su vida? ¿Sería por la bondad en sus ojos altones? ¿O sería porque ya se había enamorado? Todas sus fuerzas vitales se concentraban en Diego. Sería su salvador. ¡Qué infancia tan jodida la tuya, Lupe! Vamos a la merced a llenar la olla. La miel de las frutas suple el desamor de la infancia. Oye, gordito, ¿eres el pintor más grande de México o del mundo? Del mundo, Lupe. Del mundo. ¡Qué buena oportunidad, amigos! Y los invito, empecemos a acercarnos a la literatura, a la buena literatura. Y qué mejor, a través de las líneas de Elena Poniatowska, dos veces única.